Buenas a todos, es el Coelho y si seguimos en Dark Souls 3, please the fan, lo dejamos por aquí en... bueno, aquí no, yo estoy en la... ¿Dónde estoy, macho? Ya ni me acuerdo del nombre, en la zona esta de... no me acuerdo ya, estoy empanada, estoy pegando un resfriado y no me entere de nada Y tengo aquí a mi compañera de aventura, Skage, saluda ¡Helo! Eso, pues a ver, antes de... nos quedamos en la... en la iglesia esta, de la oscuridad Pero antes tengo que ir a hacer una escena, si sale, que no lo sé, ya me irá guiando este, porque ahora mismo no... me acuerdo O sea, actual enlace de fuego, ya ni me acuerdo ya del nombre de esto A ver, capilla de purificación, pues a ver, lo que quiero hacer es una escena que tiene que salir, se supone Que no lo sé Yo nunca... la primera vez que jugamos a Dark Souls no nos salió esta escena Porque vamos... Porque vamos los dos Los dos, claro, ahora al estar yo, la cosa será distinta Hostia, me está tardando un poco en cargar, ¿eh? Normalmente no tardaba tanto ¿Qué ha pasado? Tienes que formatear Ay, dejad de de rollos Estoy harta ya con que me digan la gente, formatea, formatea, por una tontería Pero soy informático, tengo motivos para decírtelo Déjame en parque, no voy a formatear, ya estoy bastante picada con eso Porque me sale una maldita pantalla azul por el emulador del Android, coño Estoy harta ya de eso, ya Que encima es que no es problema del emulador, sino que es la compatibilidad del emulador con Windows Porque no... porque está fatal las actualizaciones Lo digo porque con la KAM mía Al poner la actualización última esa que tienen Que era la de... la del aniversario Esa Pues se han cargado un montón de cosas y la gente se está quejando y mil rollos Y con la KAM pasó eso, con la KAM de las KAMs todas las de Logitech Hola, 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 me está aquí Sidward Sí, hola ¿Los he encontrado? Sí ¿Está bien ahí? Oh Pues eso es lo que yo me perdí Conozco esa voz Yo a Sidward ahí no lo vi Yo tampoco, yo lo encontré a través de coña porque vi a alguien que me está hablando Puedo admitirlo, pero he sido engañado Alguien me ha robado la armadura Papelotas ¿La has visto en algún sitio? Pues no No lo he visto Oh, sí, entiendo No te preocupes La buena estrategia engendra buena fortuna Es un viejo lema de los caballeros de Katarina Y tengo que decir que yo soy un maestro estratega Sí, sobre todo eso Bueno, por lo menos se lo he tomado con humor Me he metido en un aprieto, ciertamente Quizá pueda crear un reemplazo Usando No sé Tengo que usar la cabeza y pensar No hacer nada Ah, pero es que no No tengo Vale, pues ya está Vale, ya he hablado con este buen hombre ¿Ahora dónde tengo que ir? Ahora Tendrías que Entrar dentro de la capilla Sí Vas por la mano izquierda A la izquierda Y te subes por el ascensor Vale, por aquí ¿Insertar música de ascensor punto mp3? Sí, sí, eso ya Siempre la pongo yo cuando haga la edición de vídeo No te preocupes Lo sé Lo sé, lo sé Eso queda más guay Queda más Claro, tú vas a un ascensor de estos Y sí, es bueno tener musiquita Ti, 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 ti Ti, ti, ti Es el pomo del Flamberg Coño, me había olvidado de ti Chaval Arbalesta Vale, ya está Subo por las escaleras, ¿no? No ¿Cómo que no? No, te cargas al del arbalesta Sí Vale ¿Tengo que ir recto? Y te tiras al piso de abajo Tengo que ir recto Me voy a tomar una de estos a lo mejor Hola ¿Qué? 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 Oye, oye Aquí me salís gente de... Vamos Vale Ya estoy... Ahora te quedo por la puerta esta, ¿verdad? Por la puerta que abrí ¿Eh? Sí, sí Entras por la puerta que abriste Sí Tienes que tener la parte de lo que es Rosaria al fondo Sí Vale, ahora tienes que ir hacia Rosaria ¿Y cómo se iba por la...? Ah, vale Salida de la derecha que baja Sí, me he tomado en estos por si acaso Ahora Ahora te... Tendrías que ver el puente subido Sí Pues ahora entras por él Estoy viendo una luz ahí verde que parpadea ¡Hostia! ¡Qué hijo! A ver Eh... Tengo yo puesto... Mira, si lo tengo habilitado Mira los estos A ver Hay una... Oye, esas son mis almas, tío Ah, claro Porque yo moría ahí Ah, ya decía yo Vale, sí Vale, vale Ya decía yo Digo, esa cosa verde ¿De dónde sale? Vale Vale, pues vamos a ir para allá Voy a por mis almas No más Oye, no ha pasado nada ¿Has podido cruzar el puente y no has saltado el evento? Sí He cruzado el puente y no has saltado el evento Pues ni idea En un principio Era así ¿Así? Sí Igual hay algo que no he tenido en cuenta No sé O igual hay que hacerlo antes de... Igual hay que cruzar antes de hablar con Sigward No lo sé Pues la has cagado Según leí El evento saltaba así Pues la has cagado O sea, no lo ha ido tú No, yo me fío de ti Pero no me ha saltado nada Bueno, pues nada Pues ¿Dónde te espero? Delante de la puerta, vale Hay un círculo enorme con dos círculos ¿Qué puerta? La de ahí ¿Dónde he pasado? Vale, vale Bueno, no sé si contar En la escena Pues ya veo que no va a salir A ver, en la escena se supone Que te encuentras con Paches en esta En esta parte Y te hace la putada Que te hace como en el Dark Souls 1 Básicamente Te hace esa trampa Que te hace Solo que en lugar de meterte Una patada en el culo Te... Va disfrazado de Sigward Y te tira de la palanca Entonces te baja Y tienes a los dos gigantes Uno en cada lado Y supuestamente se te echan encima La cosa está En que si te los cargas Antes de llegar a eso A esa zona Paches se queja De que te has cargado A los gigantes Exactamente ¿Y qué pasa? Que yo no me encuentro Con... Con Paches disfrazado Así que nada La cosa es ¿Ahora dónde te lo encontrarás? Porque la única opción que... Bueno, imagino que te lo encontrarás En la capilla de fuego Sí Tendré que hacer... Tendré que pillarme la... La llave Y ya está Y ya está Estoy esperando ¿No está tu maldita señal? Pues a ver Entras por la puerta grande Sí, sí Ya estoy aquí Vale ¿Tienes el círculo enorme delante? Sí Vale, que hay cuatro circulitos Sí Hay uno en el medio Y hay cuatro Vale, pues... Mira aquí, ya te veo Eso Vale, ahora nos tocaba... Creo que ya investigamos Toda la zona, ¿no? Me parece Sí Ya no tenemos nada que mirar Nada que coger Ni leches en vena aire No Porque activamos el... El atajo Y ahora nos faltaba ir... A por el boss A por... A por el boss Que de hecho me voy a sentar Mientras te lo haces tú ¿Por qué? Tenía pensé invocar a uno de los... Que vienen conmigo Pero bueno ¿Aquí hacía de eso? Sí ¿En esta? Sí, sí, sí Lo único que se lo voy a poder invocar A uno de ellos Vale, que había por aquí, tío Estaban los curas estos Joder, las he tiñado una leche Que te cagas Lo digo porque como está el tío de la espada ahí Bueno, me fío mucho Por eso estoy limpiando Como mola Ah, es verdad que había dos Esto con la canción de yo-yo de fondo Tiene que molar un huevo Depende de cuál La de Yotaro O Dío Sí, la que te pase yo Vale Ah, pero la de... La que te pase yo Voy a intentar ponerla en el vídeo Pero no prometo nada Bueno, si es... Como puedo poner momentos cortos Que te dejan Entonces no habrá problema Si tú llama a este Porque crees que había una... La derecha Hostia, qué pedazo de hostia Joder Las pego un castañazo de la leche Dale otra vez Encima más lento ahí Voy a ir lento Vale, pum Ahí, ahí No, 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 no Me ha pillado en el recovery Hijo de puta Armadura de la catedral Hija de perra ¿Quién? Tú ¿Por qué? Porque esa armadura la quería yo Oye, ¿esto era otro de los gordos? Sí Le iba a hacer un parry Pero parry por la espalda Pero me ha salido cutre Le iba a hacer un parry por la espalda Un backstab, hija mía Eso, backstab Es hacer parry por la espalda Sí ¿Los hago yo? Eh, yo quería lucrarme un poco ¿Quieres lucrarte? Falta de diácono Por favor, que exista ese bien Por favor, lo pido Que exista, que exista Ya me he hecho mi rezo Manual Vale Tiene que salir aquí Eso es ¿What? ¿Y este? Hostia, tío Hola ¿Con quién quieres pelear? ¿Conmigo o con el otro? Está, 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 está dudando No sabe qué hacer ¿Quieres conmigo? Va por ti Va por ti ¿Quieres conmigo? ¿Sí? Vale Vale, pues Vale, pues venga Al lío Hace mucho tiempo que no me invade a nadie Y poco alcanza Tiene ese arma ¿Por qué usa un hacha, tío? ¿Me estará atardeando? No creo Eso me ha dado Eso me ha dado Hostia, que sí te ha dado Hostia, se ha metido Estoy bastante pepe Conmigo juegas mejor He tirado un cuchillo He tirado un cuchillo Tramposo, cuchillos, ¿no? ¿Qué cuchillo? No es trampa Ya, pero yo no lanzo cuchillos Salvo que Pero no es trampa Ay, pero tengo que gastar Bueno ¿Quién es el afortunado? Ay, no Yo no te quedo a ti ¿Y el otro? Creo que estaba más abajo Ah, mira que estás, eh ¿A quiénes podías invocar aquí? A Henry y al otro ¿A Horace? Pero yo me quedo con Henry 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 Ven aquí Huchando Mío Me encantas mucho Henry Pero mi corazón Está con otra persona Ahora, lo siento Con un pelirrojo Con gafas Lol ¿Qué pasa? ¿Te has metido? No, 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 es que me acaba de pasar una cosa graciosa Básicamente, en la zona en la que estoy A ver si se ve ¿Puedes ver la hoja de mi espada? Ponte detrás mía, ¿ves la hoja de mi espada? Sí ¿Ves como si se doblase? Ah, pero, pero, pero eso es por el efecto de la niebla Idiota No, 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 no es el efecto de la niebla Porque estoy antes de llegar a la niebla No tiene nada que ver Pero es que, es que hasta estando quieto Tengo dos espadas Pues parecía un arco Bueno, voy a entrar, venga Hola, guapos Mira, estoy en una arjiga aquí preparada ¿Dónde está, tío? Vale ¿Será que no se ve? Oye, que la primera vez Ya sabes La primera vez fue una de ¿Esto cómo se mata? ¿Esto cómo se mata? Fue ver la bola roja Saco, hay que pegar al de rojo Sí, pero La gente decían que esto era muy difícil No sé qué, hostia Me parece que es el posible del juego Tío, es que no le da bien tiempo Oh, mierda Oh, mierda, ¿qué? Hostia, había pedazo Había spawneado entre todos los frutos diáconos Ya, pero eso lo haces siempre Bueno, me voy a ir un segundito Que me estoy quedando sin estamina Hostia, tío La animación ¿Estás muerto, tío? No, no, casi, casi Hostia Me da luz solar Uy Bueno, y así Tras cinco vídeos Hemos matado a los frutos diáconos de la oscuridad Pues sí Qué bueno, tío Hora de atacar de un solo golpe Vamos a activar esta mierda Vale, a ver Ahora Mi hoguera más cercana Sería diáconos Voy a ir al santuario de enlace Voy a volver aquí Que aparece el cuerpo del boss Porque Sí, usa la hoguera para santuario de enlace y vuelve Sí, ahora voy y vuelvo Y creo que ya está Vale, ya se nos ha ido el muchacho este A viajar A posentos de Rosaria No Diáconos hay Vamos para acá Hostia, no A nos toca ir a la zona de los lobos de farro Con toda la mierda ahí Sí A nos toca ir a... La misma paredza me dio en el Dark Souls Bastardo Bastardo A ver Roba cadáver Corona blanca de archidiácono Traje sagrado de archidiácono Falda de archidiácono Pues a ver Uh, saco con falda, ¿no? Sí, falda, falda No me gustan las faldas Me gustan las faldas largas Vale Menos mal Las cortas no Vale, aquí no hay nada ¿Cómo que menos mal? Te voy a pegar dos hostias Yo nada Ni que hubiera insinuado nada ¿Cuánto costaba la... La llave de la mujer esta? No estoy por hacerlo ahora ya, ¿eh? ¿Qué? ¿Quitarme eso? Pues quitarme... Eso de encima Define quitarte eso de encima Uh Hostia, no me he dado cuenta, tío Es verdad Espera, que voy a hablar con mi justicia Bueno, uno de mis tantos susbandos Pero ahora mismo no puedo Porque estoy cruz con otra persona A ver, cuéntame, Henry Oh, nos encontramos de nuevo Hablamos antes en el camino de sacrificios Henry de Astora Sacuelos de Madrid Me alegra mucho de verte a salvo Llegamos a la catedral de la oscuridad Pero el ataúd de Aldrich estaba vacío El levorador de hombres debe de haberse marchado a su levorador hogar Lo dijo la pequeña muñeca que yacía en el atroz vacío Pues a mí me la ha dado y no me ha dicho nada Se dice que Alex procede de Irizil Una ciudad antigua ciudad de la leyenda en el Valle Boreal Un peregrino me dijo que la ciudad se encuentra más allá del Torreón de Farro ¿Qué peregrino? No lo conozco Así que es nuestro nuevo destino Vale, cuéntame más El hogar de Aldrich está en Irizil Antigua ciudad de la leyenda en el Valle Boreal Un peregrino me dijo Así que es nuestro nuevo destino ¿Haces algo nuevo? No Vamos, te estoy diciendo básicamente Vete, Irizil Ya está Joder, Horas De verdad, contigo De verdad, en serio Lo digo en serio Hablar con Horas es lo mejor de este juego Pero Horas habla Bueno Esa es la pregunta Horas habla Gruña ¿Puedes hablar? Le voy a preguntar Horas, ¿puedes hablar? Dice que sí, pero que no Que prefere gruñir para no Para no gastar Su voz con la gente Me voy a preguntar otra vez Horas, ¿por qué no? A ver, dime algo, al menos Dice que no le da la gana Gilipollas Dice que yo también Vale Joder, macho Te caigo mal No le he hecho nada ¿Y a quién no le caes mal? No lo sé Que lo digan en comentarios Vale, señora ¿Cuánto cuesta tu llave? Señora ¿Se la compraba esta señora? La llave esta Era 20k A la vieja ¿Qué dices? ¿Ya la tengo? ¿Cuándo? Hostia, no me jodas Ya la tenía ¿Cuándo la compré? No me acuerdo Si no la recuerdo En el cuarto video ¿Y por qué cojones No me la has recordado? ¿Macho? Es más gracioso Ostras, está el de Rosaria aquí ¿Le hablo? Habla con él ¿O es peligroso? Lo digo porque no quiero que haganla con la de Sirri Lo único que tienes que hacer es no darle lenguas pálidas a... Rosaria A Rosaria Vale Vaya, ha pasado mucho tiempo Ah, sí Bueno, es Leonhard Mal Es que le he dado sin querer Esos ojos rojos hace tiempo Estás haciendo un gran esfuerzo Así que pensé que te gustaría saberlo ¿El qué? Se anhela a su norve del ojo rojo Uno que no esté roto Entonces mata al espectro oscuro Superviviente de la tierra devorada por la oscuridad Uuuu Ya mucho tiempo prisionero En la celda más profunda de todo Lothric Llave de la sala del elevador ¿Puedo hablar en tus ojos? Si no saqueas ¿Qué otra cosa harías? Me buscaría un trabajo Honrado ¿Tú? Sí ¡Ja, ja, ja! Sí que me harán jugar Bueno, sí Me estoy trabajando, tío Subiendo vídeos Ya, bueno Le vamos a trabajar a cualquier otro Bueno, esperate Me dice ¿Qué cosa haría ser youtuber? ¿Algún problema, Leonhard? ¿Qué otra cosa haría ser youtuber? Vale Eso ya lo haré dentro de un momento Vamos a ir a Por la armadura De este buen señor Que quiero seguir con su historia Para que la gente lo vea Vamos a ir rápido Ahora nos tocaría ir a El sitio este Esto no me lo ha dado ¿Te acuerdas de lo que me había pasado Antes de iniciar el juego? ¿Lo de que la pantalla no te se la entiende? Lo de la pantalla Sí ¿Qué pasó? Se me había cambiado la resolución ¿Por qué? No lo sé Pero la tenía a 1300 Lol Acabo de mirar ahora la resolución Porque digo Hostia, pego el juego raro Y sí Ahora ya vuelvo a tenerla a 1080 A 1080 Vale, de esto Aquí me voy a pegar un castañazo del copón Tío Y si no te lo pego yo Es que no me acuerdo Yo es que sé Que hay que saltar de una manera Pero no sé si se me va a salir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Jet? Yo estoy yendo Para que me salga Sabes El que ya sabes quién Ah, vale Sin sentido No, lo único que tienes que hacer Era entrar por la puerta No, sí Entra por la puerta Pero no he salido todavía No, no Tienes que ir arriba Del todo Ya, ya lo sé Sin sentido delante Bueno, sí Tiene razón Mensaje Mensaje Tiene razón Oh, es una visión Sin sentido ¿Qué dice? Es preciosa la visión Tío Muy bonita A ver Cuidado que no me la pegue Entonces La hemos cagado Esta es una Esta es una Guardiana de fuego Aquí Que no sé cuánto tiempo lleva Esta muchacha Aquí muerta Pero oye Alma de guardiana Del fuego Y esto hay que dársela A esta Mujer, creo ¿No? Me parece Y te quitaría la maldición Del hueco O sea Se la puedo dar Cuando yo quiera ¿No? Básicamente Ahora no Que yo sepa Así Ah, vale Vale Sí, es verdad Una vez la tienes Ya se la puedes dar Vale, vale Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Como no lo estoy haciendo Pues claro Me voy a olvidar de eso Oye Antes Me acuerdo Que en el Dark Souls 1 Cuando bajabas por el ascensor La capa Con el Con el Esto se subía Ahora ya no ¡Eh! Hijo de puta Ahora sí, ¿no? Lo siento, amigo Ten más cuidado Por los dioses La curiosidad Va a mataros Gatitos Mejor no acercas A algunos sitios, ¿sabes? Oh, lo siento Llego demasiado tarde No, puta Te tengo una espalazadora No tengas miedo Hay belleza en la muerte Además Estás entre tus iguales Tienes mucha compañía ¿Verdad? Joder, qué asco Dasmacho ¡Hijo de puta! ¡Sácame de aquí! Oh, no pasa nada Ahora mismo me da envidia Paches Porque te está puteando Así Como el que puede Desde aquí No puedo Lo único que puedo hacer Es meterme con tu como dibujas Oye No te metas con mis dibujos Estoy aprendiendo Maldito calvorota En cuanto tenga momento Te voy a matar Ya verás Hombre Vale El rollo es Me pego una hostia por aquí O me voy para acá Utiliza caída lenta Ya Ya es que no sé dónde saltar Me voy a pegar un castañazo Espérate Había un sitio más Recuerdo que había un sitio más Creo que podía haber hecha Se podía O sea Te quitabas un buen castañazo De vida Pero no te hacías insta kit Creo que era por la derecha Reitero el Creo No me acuerdo de memoria De De la De la bajada Vale Pues allá voy Venga O era por la izquierda No lo sé Que sea lo que Bueno Si te abres la cabeza Siempre Los loles Y eso Lo he conseguido Técnica de guardar el fuego O antes de guardar Vale Mierda Sabía que tenía que haberle dicho Por la izquierda No es que lo he visto ¿Sabes? ¿Tú qué vas a ver? Uf Que Que Te sabe muy raro eso ¿Tú qué vas a ver? Vale A ver ¿Entonces lo tienes ya? Eh Si Voy a Voy a coger Esto de aquí Anillo de estos Oh my god Que me viene eso Si Es un anillo Bastante interesante Paches Creo que tenemos Que hablar Tú y yo Bueno Hablar A lo mejor Ni hablo contigo Y te meto Una espada Toda la calva Pero oye Si Tenemos que hablar ¿Quién? Mi espada Y tu paladar Vale Pues ya Ya estamos aquí Hijo puta ¿No estabas arriba? Si Está arriba Aquí Cabronazo ¿Qué? Eh Saquearme Eh Cabrón Oh Todavía vives Espera un momento Vamos a hablar de esto No tengo nada Que hablar contigo No tengo nada que ver contigo No le voy a perdonar Que creo que me da Una esta Si te hace Una Un gesto Y si no le perdono No me vende nada ¿No? Pues no lo sé Te tengo asco Desde primer Dark Souls Creo que el personaje Está hecho para eso Vale A ver ¿Le perdono o no le perdono? La otra vez le perdoné Pues no le perdones No Y si no te vende nada Lo matas Le das las cenizas vieja Y ya está Pues sí Mirada por el fango Por así decirlo Mirada por el fango Toma No me vende un agradecimiento Es lo justo ¿No? ¿Agradecimiento de qué? Si no te he perdonado Manera de oro oxidada Somos un par de imaginados ¿Y el gesto qué, cabrón? Postración Gracias Mira, me vende cosas Ah Veo que conoces a Greirat Ese ruedero escurridizo Permiso un favor La de mazmorra de Lotrik Sin duda debería hacer algo Hacer algo Respecto a esa pequeña deuda O quizá no Bueno Me cuesta creer Que se haga con vida Ey No te metas con Greirat Que me cae muy bien Vale Vamos a comprar Aquí tenemos Vale Aquí tenemos Todo esto ¿Esto qué es? Vale Vamos a coger esto Espero que me llegue a todo Sí Vale Oye ¿Lo de dulzura Te lo dice también Si eres tío? Juraría que no Vale Porque si no Creo que Paches Tendría Sería Gay Vamos No me estendría nada Igual Lesby le tira todo También También Vale Ahora tenía que ir Aquí Le voy a dar la mierda Esta Vamos al sitio Que nos toca Ah bueno No tengo que volver aquí Otra vez Darle Acuérdate de subir al árbol Para coger la semilla Si antes fui Y no me he dado nada Así que Ahora hay que esperar un poco Si guaramigo Te traigo tus cosas Espérate Que tengo que limpiar un poco La gente de aquí Hola Y la patada La patada sale cuando sale del culo Vale Arroja armadura Toma Oh Mi armadura Bien Mi más sincero agradecimiento Yo soy guarda de Katarina Te saludo Vale Vale Si Con mi fe de armadura Saldré de aquí En un abrir y cerrar de ojos Me imagino Como será Si guar Gordo Porque por la O a lo mejor Es el armadura El armadura de Katarina Engorda una barbaridad A lo mejor estoy ante Ante un tío buenorro Y no lo sabía Igual es Seven Y no lo sabes Que me tira al pozo Que previsible eres Uh Y tu quien eres No te preocupes por mi Vale tío Nos vemos Vale ya está Aquí ya no tengo nada más que hacer Ah ese es el mago ¿Dónde coño estás? Abajo No Acabo de ver al mago Por primera vez Ah por cierto Me acuerdo de una cosa Cuando nos pasemos esto Vale Vamos a intentar coger todos los gestos Buah Menudo follón No hay uno No hay uno que se puede conseguir fácilmente Pero es en el En donde El lobo de Farron Pero bueno No importa Bienvenido De la arma de guardia de fuego También yo soy tonta Y no estoy enseñando las cosas Me voy a lo loco Pero es que tampoco me quiero dedicar a enseñar todo Porque esto no es un lore play No me quiero dedicar a enseñar todo No ¿Dónde está la guardiana de esto tío? Samson Objetos clave tío Aquí Asma de guardiana ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo macho ¿Qué buscas? Pues el arma de la guardiana de fuego Pero ahora no lo encuentro La tendrás ya No digo para ver el Para ver lo que dice Ah el lore Sí Porque claro estoy enseñando nada Ahora la busco yo Que sé que la tengo No espérate Yo la la entregué Yo la entregué Creo que tengo otra cosa Ah mira aquí está Arma de guardiana de fuego Arma de guardiana de fuego Que según dicen Regresó al abismo Uh Esta guardiana del fuego Del abismo Del abismo Sí Esta guardiana del fuego Protege la hoguera Y sirve a su campeón Se dice que ha suavizado Y aceptado la marca oscura Que ha mansellado su alma Sin embargo Sin embargo algún día Su alma se incrustará En el seno de otra guardiana de fuego Que es a la que ahora Se le voy a dar Toma Dame Sí Se de la ceniza ¿Esto es? Sí Un regalo Muy parecido a lo que sería En mi interior Bueno no lo puedo ver Entonces deja que encuentres un lugar Dentro de mi pecho Uh Claro Sí, sí, sí Lo entenderá Al fin y al cabo Más somos guardiana de fuego Sí Más hacer algo La guardiana de fuego Ya puede sanar A más costura Perdóname hermana Que las llamas guíen tu camino Oye Fanservice no hay Tío Qué mal Bueno Pues nada Me da una penica La guardiana de fuego ¿Por qué? Porque llega un momento Que te dice Oye Tal personaje Parece que sabe De más Hay algo que tenga que saber Y me da una penica Me da una penica Ah Ya, ya Sí Es cuando consigues un objeto Más adelante Sí, ya me acuerdo Sí, sí, sí Tendiendo admisión A través de la guerra Y aquí Segunda guardiana de fuego Bueno Esto está hablando de los Que ahora vamos a conocerles No tengo que hablar con nadie más ¿Verdad? Diría que no Gracias, majo Te tengo que enviar a algún sitio ¿O qué? Oh, hola Oh, hola Uh, hola Uh, hola You're back In one piece In one piece Me encanta cuando dice eso Sí, esa frase Sigo por un montón In one piece Hola, tío No te he dado Que no me he olvidado Tío No me he olvidado Que ya te traeré pergaminos Para que tú disfrutes Están aquí con la gente Porque así Señor de Lotric Filamancia Se agarran pantano Vale, esto ya se lo leí Vale Vámonos de aquí Vale Tocaría ir entonces Al torreón de Farron Sí Por cierto Querría ir a Ya sabes dónde Al lobo Torreón de Farron Torreón de Farron Sé aquí Ya a la vez con el espectro Esa Y es guapo Entonces Torreón de Farron Sí Vale Una cosa ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos rush A ruinas de Torreón? Y luego Limpiamos todo ¿O qué quieres hacer? Me gustaría ir primero A ver Vamos a ver A ver Situaciones Quiero ir primero A la parte Del lobo Porque ahí hay cosas Que hacer Hay un Sí Para el pacto Hay una cosa Que hay que hacer ahí Pero no sé Si me deja ir contigo Ahí ¿Por qué no? Me parece que hay Niebla ¿Sí? Me parece que sí Porque es un pacto Creo que el único pacto Por el que puedes pasar Sin haber niebla Adelante Es el de Ahora me sale la palabra El Prince de San Ah, vale Sí O sea, no estoy seguro No estoy seguro Si habrá niebla o no Pero De todos modos Dejame un segundo Que voy a mirar A ver cómo se llegaba Lo digo porque Una guerra La quiero pillar también Para dejarla ya Puesta, ¿sabes? Y ya pues Ya hacemos el ruseo De por aquí Que quiero pillar Todo Si es posible Pero es que este sitio Me da mucho asco Es como el El del Ay La del El del Dark Souls 1 igual Macho Una asquerosidad Es por ahí El veneno de los cojones No por otra cosa Spoiler Vale Ya sé cómo se llega Sí, claro Spoiler No te jode Cuando se nota Que esto está lleno De mierda De veneno Joder Hostia, es verdad Por cierto Creo que El DLC sale Dentro de poco ¿No? Pues Supongo No estoy Si puedo Si me pudo Pillar un futuro Lo subimos Que quiero Ver qué pasa Dudo realmente Que Dudo realmente Que resuelvan Todas las preguntas Que dejaste dar Sobre los tres Pero oye Algo Algo Supongo Que A ver Torreón de farron Pongo la señal Entre las cuatro columnas Vale Estaba pillando Un objeto Aquí Que podía Pillar Mientras What Eso es Ese ruido Tío Igual es Mi señal No he escuchado Pues eso Mi señal No tiene pinta De ser Tiene pinta De ser Por allá Tío Un día Voy a crearme Un personaje De dar sus tres Perirrojo Que se va a llamar Seven Va a impartir justicia Si señor Vale Le pillamos Por aquí Vale Pues a ver ¿Dónde? Vale Espérate Lo primero Lo primero Es lo primero Izquierda Derecha O adelante Me voy a equipar El musgo Yo también Ah no Yo ya lo tengo equipado Vale Tengo mucha mierda Equipada Si es verdad Vale A ver En un principio Es en esta dirección Vale Si es verdad Que tenemos que ir para allá Yo te Tú me digas Que yo ya no me acuerdo Hay un objeto De la derecha ¿Lo cojo? No Vale Ah Ruedo gordo Hay que adelgazar Uy Joder Me estoy llenando de guardada Blanco Hostia A pesar que no No, no, no Corre, corre Corre Me cago en la puta No, no, no No, no, no Que viene Que viene Que viene Hijo puta Ay, no, no Ay 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 Yo pensaba que no iba a venir por las escaleras Joder Joder Tengo un susto Voy a ser de regreso Tú pa' esto Tú pa' esto Tú pa' esto Tú pa' esto ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Por dónde viene? Por abajo Voy a tomarme un musgazo A ver Oigo Como se llama esto Oye Está allí Está escondido Hija puta Hija puta Au No, no Nada de eso Tío Bien Bien No, tío No Odio estos Estos bichos Que me dan asco Normal Supone que los ojos Están en otro sitio Bueno Si, es que no son ojos Realmente eso Ya, son para despistar ¿Hay algo aquí? Pues estás quemando Sí, mira Gran arma de soldado anónimo Vale Gente, tomas esta mina, eh Estoy muy baja Tengo que subir más Hostia Vamos a ver Si es aquí a mi izquierda O la de ahí enfrente ¿No hay unas escaleras? Sí, es lo que estoy buscando Pues eso Se da La vuelta Bueno No No, no Quita Que sea Vale No, no, no Pullo atrás Pullo atrás Ah, que ruido gordo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que de estos bichos Me dan mucho asco No, tío No No, hijoputas Que se ha quedado ahí No me jodas, macho No me fastidies Sabes que canción tienes que poner aquí, ¿verdad? Tan, 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 tan ¿Qué? Ah, hijoputa Que quiebro me ha hecho Dale, dale Hay que hacer que salga con esa mierda Lo peor es cuando están esos tres haciendo el monger por ahí Estoy andando pisaditas Es que O ese edificio que tenemos ahí enfrente O este de aquí La cosa está en que como ese Nos hemos cargado ya el bicho este Que custodiaba esto Mira Ah, no, no, no Nada, nada, nada A pesar de que una escalera Era una Era una Que me hubiese gustado Pulearlo con un flechazo Vale, es este edificio de aquí Vale Tiene que ser este Ah, como odio este sitio Me está siguiendo algo Vale, no Pensaba que sí Escuchad Ese Un ruido raro Pues no es este No, tío Ah, vale Vale Joder, qué susto Pensaba que era un Este que echaba Mierda Mierda Fácil y esto Vale Pues miremos a ver En el de abajo Hay un Un guarro de esos Ahí De pegas un flechazo Dale Punten Fuego Oh, shit No Uff ¿Y cuál es entonces? ¿El de aquí, enfrente? ¿Es allí? Debería Oh, oh No Oh, ya No No Roll out De barrel ¿Por qué tengo que...? ¡No! No, no, no Es que quería lanzarle Fuego Y me equipaba la Me equipaba la torta No, no, oye No he visto No sé si eran cucris o O cuchillos No, lanza cuchillos No era esto, eh Era más adelante Tiene que ser más adelante Pero por aquí no era Por ahí estoy seguro De que no era Porque por ahí Estás yendo al tramo Del boss ya ¡Vámonos! ¿Te siguen? No ¿Dónde está? Es que vaya No Aquí es Eh, y un algo parece ser Voy a coger esto ¿Me han invadido? ¿Por qué? ¡Hostias! ¿Por qué me pongo esto, tío? ¿Te han matado? No No, casi Es que he metido en el centro Vale, fragmento de bolsa de ceniza Vale Eh, aquí había una hoguera Sí, ahí está la puerta del boss, macho Sí Pilla hoguera Pillo, pillo No hace falta que agrees Ya está Vale, a ver Juraría que era en esta dirección Pues a ver si pillamos eso Que ya son 50 minutos Y quiero ver si llegamos Antes de que salga la hora Hoy es jueves Hoy es jueves, ¿no? Eh, sí, claro Vale ¿Y te importa que llame a uno de estos dos? ¿O me espero? Llama, llama Estoy buscando a ver si veo el... Ya Tiene largo alcance, ¿eh? Ah, hijo de puta Esto es un buen sitio para... Para pillar... No sé qué eran Para lo de... Lo de farron Ah, sí ¿A que se farmeaba lo de farron? Sí, te pillan... Sí Te pones aquí a farmear Y te dan bastantes Pero bueno, tienes que... Hacer un buen ratito, ¿sabes? Siente la ira de mentorcha más 6 A ver, la cosa es... La cosa es... ¿Dónde está el sitio para el pacto? Eso es ¿Dónde está? Eso es lo que estoy buscando Pues tendría que ser esto de aquí enfrente Eh... Ven por aquí Eh, saco Vale, estaba mirando Sí, tendría que ser aquí ¿Dónde estás? ¿Estás ahí para abajo? Eh... Sí Cruza la hoguera Eh... Te espero debajo del boss O sea, debajo de... Al final En la puerta... En el puente que lleva el boss Ya voy, ya voy Vale, pues... Venga Aquí Y si la memoria no me falla Que seguro que sí Tendría que ser... Tendría que ser... Este tramo de aquí Mira Pues al final sí Hostia, soy tonta No me he puesto... Ya decía yo Vale La tomas primero Gracias Así al menos tengo buena vista Mientras subo Pero sí Pero qué vista Si está tapado, tío Da igual ¡Yetchi! ¡Yentai! Como en los japoneses ¡Yentai! Con Y Me cago en tu vida No, con J ¡Yentai! Es Jentai Tampoco es J Es aspirada Pero bueno ¡Yentai! Vale, ¿yo por aquí hay algo o qué? Vale, aquí hay una escalera No, no Aquí hay un item Aquí hay un item ¿Sí? Vale, voy Si vienes por aquí Creo que te llevaba hasta un agujerito Y pillabas las cenizas de un... ¡Ah! ¡No! ¡Ya no te voy a llorar! ¡Ya no te voy a llorar! ¡Ya no te voy a llorar! ¡Ay! ¡Ay! Y aquí a mano derecha Tendrían que estar las cenizas Vale En un agujerito Si me dejas pasar ¿Eh? Mira, ¿qué hago la estrella de mar? No ¿Qué hago? Un patricio Un patricio Te marcas un patricio Muro invisible Muro invisible Muro invisible No, aquí ni nada Me has engañado Sí, sí, sí No, no, no Es muro invisible Creo que era aquí, de hecho Sí Tiene que ser Aquí He 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 Muy bien Vale, si le pego yo No pasa nada Cenizas de soñador ¡Uh! Oye, puedes pasar, ¿sabes? ¿Quieres que le echemos un try A lo que hay arriba? Vale Espera, que voy a rezar A este buen señor Voy a ver si Necesita solo un mejoramento Porque así lo tengo yo todo O sea, hueso de farro Vale Ok Vale, ya está Vamos Perfecto Eh, esto no funcionaba Es verdad Oye, estoy echando peste No me he duchado He hecho peste en volada O sea, eres De entre las cerdas La más cerdas Sí, totalmente Soy muy guarra ¡Uh! Adiós Aquí tienes el ascensor Vale, digo La acabo de pifiar Yo aquí me estoy gastando vida Lo tonto Y ya Y... ¿Quieres que te dé un musgo morado? Tengo uno Pero ya no me quedan Tres estos Tres estos Bueno, bueno, bueno Creo que entregando las cenizas de soñador Te dan La posibilidad de comprar De eso ¿De qué? ¿Qué es eso? De musgos morados Vale Bueno Eh, para que la gente no lo sepa Ese bicho de ahí enfrente Para que la gente no lo sepa ¡Ole! Vale, estoy fatal Para la gente que no lo sepa Para que la gente Para que la gente lo sepa Estoy fatal Ese bicho Creo que mucha gente Le va a reconocer Creo que es reconocible ¿No? Sí, tiene un montón de tensión El cabronazo Oye, ¿quién le pispa a tú? Oye No, aquí Ule Joder, esto mola Mira, esto parece Como un capítulo de yo-yo O sea, llevamos todo Todo ahí Lento Muy fan de esa canción, eh Sí ¿Ves? ¿Qué coño? This shit is serious Esto se habla de un stand en enemigo Esto se habla de un stand en enemigo Hostia, que echa pota, tío Bueno, tío Bueno, 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 bueno Ten cuidado que tiene un grab Y si te pilla te puede tirar, eh No, 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 no No Si Barranco abajo Hostia, tío Ahora es cuando no te encabronas Porque me han matado Y lo matas ¡Me vengaré! Y puede Y reitero Solo Reitero Él puede He despertado a alguien ¿A quién se ha despertado? No sé Igual he despertado a mi hermano O al gato Me va a matar No tengo estos No tengo estos, tío No le queda nada Joder Realmente el único Si no te hace el grab No tiene por qué matarte Ahora como te pille con el grab Ya está ¿Lo has matado? Sí Uf Así de intenso Vale Adiós, majo Pues Yo te recomendaría Dejarlo Sí, sí En su torero de fuego Lo que voy a hacer O sea, aprovechar ahora que Quizás así de más Ay, qué bien Ahora viene Me invade alguien y me mata Porque estoy a un toque Estoy a un toque de mierda Oye Un dato de interés irrelevante ¿Por qué? O sea Y Relevante No irrelevante No, sino que es un dato relevante En el puente donde hemos luchado Contra ese bicho Que me ha tirado barranco abajo Si llegas hasta el otro lado Hay Cosas Lo sé Y Se puede ver Una zona del principio del juego Sí Lo sé Para el que no lo sepa La gente que no lo sepa Joder, macho Qué mal hablo ¿Cómo se nota que eres de Madrid? Sí De Madrid Es como cuando me dicen Yo a partir de ahora Los honoríficos que me dicen aquí Lo voy a hacer yo también Sacuelios De Madrid Aquí me dicen la estora Yo soy de Madrid Así de claro Bueno, soy Mi nombre es ¿Cómo era? Gurrumía Gurrumía de Madrid Pero con Z Sí Gurrumía de Madrid Vale, voy a dejarlo en el santuario Quiero dar las cenizas de un soñador A esta gente Y aquí lo quitamos O sea Vamos por hoy Está bien el capítulo Está divertido Te han matado Cuando veas Cuando veas lo que te he puesto Por el Skype También vas a flipar Creo que Tomaría puntos A ver qué coño me has puesto No, no, no Son cosas para ir Para el vídeo No te preocupes Vale, vale Son cosas para ir Y después te olvidas ¿Sabes? Claro, por eso Cuando me ha venido La cabeza de las he puesto Ser de la ceniza Qué desgraciada Ceniza umbral es esta Pues una ceniza Que te traigo por ti Maldita señora Deberías de ser agradecida Joder Me ira de mierda Eh Para darte esta basura ¿Dónde has encontrado esto? Cuéntame una por curiosidad ¿Eh? A que no te digo nada ¿Eh? A que no Pero tengo que hacerlo Ya 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 Sí Muy bonito Eso es que dice que lo conoces No No estoy de acuerdo Lo siento Pero no quiero No quiero estar en un debate contigo De De Cosas de Si alguien es necio Con ideas idealistas Paso contigo Hacerme un debate A ver ¿Qué tenemos por aquí? Anillo de vida Anillo de escudo de Joid Uh Bueno Vale ¿De yo de Joid has dicho? No De Joid no De Joid Ah Estás enfermo tío Y ahora estará hasta aquí No Vale Ah pues Eh Sí De una cosa Vale Antes de De dejarlo Tengo que ir a A algún lado Volver Porque creo que ya viene la Siris De dejarlo De dejarlo Plata o plomo Patrón Oye Una cosa que te queda preguntar De Joid En mitad de un vídeo ¿En serio? Sí Sí Mientras que voy de 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 Oguera Oguera Hostia vale Un poco de conversación Coño Ah vale Vale A ti te cae bien Rohan Rohan era El Tibujante ¿No? Eh Eh Más bien neutral Me parece Demasi Me parece muy egoísta El personaje Al menos por ahora Ajá Me cae también Bien y mal Mira Ven en cuenta con Siris Ya te estoy obligada Por mi deber Pero no puedo Ofrecer mi señal Ah pero ofrece mi señal Ofréceme lo que quieras Estoy encantada A mi Esto de todo Ayuda De todo No lo estáis viendo Pero he puesto Una cara circunstancial De ¿Por qué suena tan mal? Y más Conociendo a Saku Sí ¿Por qué suena tan mal? Lealtad luna oscura Claro Me da esa lealtad De otra forma Eh No sé Te digo Sí Pero es oscura No sé Que me va No sé Que luz Me va Pero bueno Si Debo Acu Lealtad De otra forma O sea Que la bendición Espérate Espera Dice Que la bendición De la luna Ilumine tu viaje Es una luna oscura ¿Qué me va a iluminar? Pero bueno Vale Lo que tú digas Me acaban de dar ganas De darte un capor Es un chiste malo Joder Ah mira Tengo para quemar Esta mierda Pues me vamos a quemarla Ya está Un poco más aquí De calorcito Que ya viene frío Que ya viene frío Vale Pues hala Pues lo vamos a ir dejando Por aquí En el siguiente vídeo Seguiremos en la zona Que hemos dejado Que es el lugar este De farro Y a ver si Investigamos todo Y Con suerte Imagino Imagino que en el siguiente vídeo Limpiaremos Todo El pantano Si Que hay que cogerlo todo Que intuyo Saku Se arruinará Comprando Matojos Morados Seguro Y Y nada Imagino que en el siguiente Es que claro También depende del ratio De invasiones De las veces que palmemos De las veces que Saku Saqueje Muchas Si Seguramente El siguiente vídeo No El siguiente Tocará ya Contra Contra vos Lo que pasa De estos que dices Que dices Joder Que guapo Este este vos Si 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 Es super guapo Y la música de fondo ya Panerica En rama Lo que pasa que es que Estoy viendo que Desde que grabamos Viene menos gente A invadirnos Porque Les tenemos miedo No Pues imagino que será porque Como Ya lleva tiempo El juego ya lleva tiempo Y ahora la gente No estará leveándose Personajes La gente irá Piño fijo Ya estarán ya Que ha decaído El tema de invasiones Ya Claro No es que haya decaído El tema de invasiones Es que En nuestro nivel Bueno Al tuyo No habrá tantas Bueno Pues Espero que Que nivel de alma tienes Tendrás 60 Como mucho Para que lo mire Coño 44 Ahí lo tienes Y la gente Normalmente Hace pvp De 105 Al 120 Y suele ser pvp En En zona cerrada Por lo tengo entendido Yo O sea En zona cerrada Me refiero De poner señal roja En el suelo Y que te invoquen Y darte palos O sea Que invadir Que poco Últimamente Mejor Porque así no Molesta mucho No lo sé Sinceramente Si si no A ver Las invasiones Están chulas Bueno Pues Lo vamos a ir Dejando por aquí Así que Nos vemos En el siguiente Capítulo De Dark Souls 3 Prince The Fan Hasta otra Vaya bien Adiós Ten cuidado Que tiene un grave Y si te pilla Te puede tirar No 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 Ni Ni